A continuación, los canales de televisión agrupados en Anatel transmitirán la propaganda electoral correspondiente a la segunda votación de la elección presidencial. El presidente está para defender los intereses de Chile. Tengo clara cuál es mi misión principal. Sé cómo hacerlo. Oiga, ¿y cómo crees que estamos para el 15? Mire, yo creo que esto de ser mujer y votar por las mujeres a mí me da lo mismo. A mí me gustaba el alvear, pero ahora, para presidente, lejos me quedo con Piñera. Tienes razón, ¿eh? Oiga, ¿y cómo crees que estamos para el 15? Mira, yo estaba indeciso, la verdad, pero estáis que realmente me asqueó la intervención electoral del gobierno, compadre. Es a todo nivel, a todo nivel. Tienes razón, ¿eh? Yo voto por trabajar lo que estudié. Yo voto por el hombre de mi vida. Yo voto porque reconozcan todos mis años de esfuerzo. Yo voto por poder casarme de nuevo. Yo voto por mis pulmones. Yo voto por mi tierra. Yo voto por primera vez y por seguir votando toda mi vida. Más que por un presidente, vota por tu futuro. Chile quiere más. Piñera, más presidente. Quiero pedirles a todos los que votaron por mí que en esta segunda vuelta apoyen con la misma fuerza y con el mismo entusiasmo a Sebastián Piñera. Las dueñas de casa en nuestro país hacen un trabajo tremendamente valioso. Son el pilar de la familia, el sostén del hogar. Se preocupan de la educación de los niños, la formación de los jóvenes, el cuidado de los enfermos. Y además, un trabajo tan sacrificado. Sin horario, sin descanso. Y sin embargo, no reciben ningún reconocimiento, ninguna retribución. Por eso, en mi gobierno le vamos a dar jubilación a las dueñas de casa. Yo sé cómo hacerlo. Y usted va a notar la diferencia. La cagó. Chile quiere más. Piñera, más presidente. Ayer llegué a mi casa. Mi hija estaba chateando en internet con una amiga de Australia. Hay todo un mundo allá afuera que nuestros jóvenes quieren conocer. Vivimos en un planeta abierto, global. Nuestros profesionales trabajan en todo el mundo. Nuestros productos se exportan a todos los rincones del planeta. Los tratados internacionales nos abren aún mayores posibilidades. Para este mundo nuevo, es necesario que todos manejemos las nuevas tecnologías. Quiero que Chile sea un país digital. Que todos tengamos acceso a internet, en la casa, en el colegio o en bibliotecas. También quiero que todos los chilenos tengamos la oportunidad de aprender inglés. El inglés es una herramienta de triunfo en este mundo nuevo. Lo sé por experiencia propia. Cuando era ministra, muchas veces me tocó trabajar con líderes extranjeros. Y lo hacíamos en inglés. Quiero un país conectado, bilingüe y moderno. Para todos. Son metas que podemos alcanzar. Palabra de Mujer. Otorgaré un reajuste a las pensiones más bajas. Y la pensión asistencial será un derecho para todos los mayores de 65 años. Este es mi compromiso para el 2006. Y la pensión es una herramienta de triunfo en China y Bolivia. Y la pensión es una herramienta de triunfo en China y Bolivia. Y la pensión es una herramienta de triunfo en China y Bolivia. Los canales de televisión agrupados en Anatel han transmitido esta propaganda electoral. La pensión es una herramienta de triunfo en China. La pensión es un derecho... La pensión es un derecho en China.